Para Enrique de Brandi y Miguelito Tengo un amor que es muy sincero Pero por otra yo me desvelo Una me da pasión y cariño La otra es madre de mis hijos Hay dos mujeres en mi corazón Me vuelve loco esta confusión A la dos la quiero, voy a confesarle Una es mi mujer, la otra es mi amante Y así es mi vida Hay dos mujeres Perdón mi Dios Por esos placeres Sé que es un pecado Imperdonable Estar casado Y tener amante Y la verdad es que es un pecado, ¿no? Una me da paz y ternura La otra me ama hasta la locura Estoy viviendo un descontrol Porque ellas viven en mi corazón Una es mi madre, la otra es mi mujer Y la dos son, mi razón de mi ser Y así es mi vida, apasionada y loca Y estoy con una Y extraño a la otra Y así es mi vida Hay dos mujeres Perdón mi Dios Por esos placeres Sé que es un pecado Imperdonable Estar casado Y tener amante DJ Riva La Rioja Argentina Argentina La простra Laah Laah